Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo del boxeo, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Horacio Acaballo, una leyenda del boxeo argentino. Se menciona que su deceso se produjo luego de batallar durante más de una década contra el Alzheimer. Antes de pasar con todos los detalles de esta triste noticia, me gustaría invitarte a que me regales un like y te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías ayudando. Horacio Acaballo, una leyenda del boxeo que fue el segundo campeón del mundo que tuvo la Argentina, falleció este miércoles 14 de septiembre a los 87 años, luego de batallar durante más de una década contra el Alzheimer. Es de mencionar que su deceso se produjo en el Día del Boxeador Argentino. La triste noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su hijo Acaballo Jr., quien a través de sus redes sociales manifestó su dolor por el fallecimiento del púgil nacido en Villa Dálmine. Así te voy a recordar viejo. Con los brazos en alto como un campeón. Gracias por tus enseñanzas y por inculcarme tus valores. Descansa en paz, señaló junto con una foto de su padre en blanco y negro. Es de mencionar que aunque no se ha dado a conocer la causa de su muerte, Acaballo venía batallando contra el Alzheimer hace más de 12 años y había tenido un desmejoramiento en su salud que lo obligó a permanecer internado en una clínica de recuperación neuronal. Como dato final, Acaballo nació el 14 de octubre de 1934 en Villa Diamante. Lanús comenzó a trabajar desde chico como botellero para ayudar a su familia, compuesta de padre inmigrante italiano y madre española, más tres hermanos. Mientras que también trabajó en un circo como payaso, equilibrista y fakiri desafiando al público para que asistiera a la carpa en los días de menos convocatoria, y fue ahí que descubrió que tenía dotes de boxeador. Dueño de un estilo único, Acaballo fue uno de los boxeadores más inteligentes que vio nacer la Argentina, ya que cuando se subía al ring se tomaba tiempo para estudiar a su rival de turno y medir cada paso a realizar, pese a que disponía de una guapesa y velocidad digna de un campeón del mundo. El primero de marzo de 1966, Horacio Acaballo derrotó en Tokio al local Katsuyoshi Takayama y se convirtió en el segundo campeón mundial del boxeo argentino en peso mosca, tras la consagración de Pascual Pérez en 1954 también en aquella ciudad japonesa. El púgil argentino se impuso tras un fallo dividido luego de 15 rounds intensos y ante una multitud donde mostró su jerarquía. El campeón defendería luego tres veces más la corona ante el japonés Hiroyuki Ebihara, en dos ocasiones, y frente al mexicano Efren Torres, entre 1966 y 1968, año de su retiro luego de un récord de 75 victorias, 34 knockouts, dos derrotas y seis empates. Acaballo fue un boxeador zurdo, ágil, inteligente para los movimientos, fanático de racing subía al ring vestido con los colores celeste y blanco, y dejó su huella en un deporte argentino. Definitivamente esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos.